¿Conoces la ruta de transformación de Digital Family? La mejor forma de hablar de nuestros servicios es a través de la experiencia de otros. Descubre cómo los aliados de Digital Family han sido parte de esta transformación educativa. En Digital Family buscamos habilitar a que los estudiantes de cualquier edad se familiaricen y profundicen en el estudio de la robótica y la programación, desarrollando habilidades cognitivas a través de cursos de programación extracurricular, robótica con Carbots, además de robótica con Lego for Education. En esta ocasión platicamos con Yana García de Alba, quien es especialista en integración de TI en Canadian School. La descubrí en un curso, si no me equivoco, hace muchos años, fue de alfabetizaciones digital. Ahí conocí Digital Family, hablamos de ciudadanía digital, del pensamiento computacional, de Google. Conocí la visión de Digital Family y yo creo en la importancia de enseñar a los alumnos acerca de la ciudadanía digital, pero también a los papás. Para lograr esta conferencia, se logró invitar a Digital Family a tener una conferencia para padres aquí en Canadian School, la cual fue un éxito. El trabajo con ellas, increíble, siempre una muy buena comunicación, muy buen trabajo en equipo, tuvimos una muy buena dinámica. Uno, conexiones, la verdad es que eso me abrió mucho las puertas, con página en Instagram, con las redes sociales. Conocer también de la parte de las plataformas que utilizan, Common Sense, Google, es investigar estas dos áreas. Mucho sobre ciudadanía digital y la apertura a aprender más de lo que ellos dan, que ellos se enfocan, porque eso es algo muy bueno y más en el área de educación. Este es un ejemplo de cómo Digital Family ha transformado la educación en los últimos 10 años. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y servicios. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.